Música Cuando asumí la presidencia del Licei, en el 2019, lo hice con muchas ilusiones e ideas que quería implementar para ayudar a que esta organización fuera aún mejor de lo que hoy en día es. Y pienso que logré muchos de los objetivos que me tracé como meta en este corto espacio de tiempo. Algunos de los cambios que se realizaron fue la optimización y reorganización de los diferentes departamentos de nuestro club, nombrando gerentes en cada uno de estos y creando protocolos que consiguen que estos departamentos sean más eficientes y productivos. Se implementó un estricto protocolo de control de gastos, con lo que logramos que se incrementaran nuestras finanzas. Se fortalecieron los programas de ayuda social. Se implementaron protocolos en nuestra Liga de Béisbol Infantil, con las que logramos que ésta sea más eficiente y más segura para nuestros niños. Se implementaron, a través del Departamento de Relaciones Públicas, una serie de actividades para la atracción de futuros patrocinadores que dieron resultados inmediatos, con lo cual, logramos seguir fortaleciendo las finanzas de nuestro club. En el aspecto deportivo, como todos saben, nuestro equipo tuvo una excelente actuación en la temporada 2019-2020, llegando a disputar la serie final, la cual perdimos por algunas circunstancias que son propias del béisbol, terminando la temporada desde el punto de vista financiero, con números positivos, con lo que contábamos con los recursos para prepararnos para la próxima temporada y volver a luchar por la corona en el 2020-2021. A esto ayudó una serie de estrategias desarrolladas, junto al Departamento de Relaciones Públicas, dirigidas a mejorar la experiencia del fanático en el Estadio Quisqueya, realizando promociones que nos ayudaron a romper todos los récords de asistencia en la historia de la franquicia, con lo cual incrementamos las ventas, tanto de la cantina como de la tienda de souvenirs del equipo, en márgenes nunca antes vistos en una temporada regular. Todo esto auguraba una temporada 2021 más que exitosa, pues los fanáticos del Licey quedaron con ganas de un campeonato que estuvo muy cerca. Pero eso es historia. Nadie contaba con este virus pandémico que está destruyendo al mundo y mucho menos pensaríamos que afectaría al Licey de la manera que lo hizo, siendo el único equipo que mantuvo fuera y sin practicar por casi tres semanas en un mini torneo de apenas 30 juegos, que nos sacó de competencia obligándonos a jugar 27 partidos en menos de 20 días y nunca con el equipo completo. Reconozco que le pudo pasar a cualquiera, pero nos tocó a nosotros. Fue y seguirá siendo muy doloroso. Y estoy seguro, nunca lo olvidaré, pues teníamos un gran equipo con el que estoy seguro que habríamos llegado hasta el último día. En la parte administrativa, a pesar de una temporada con una comercialización muy reducida por los efectos de la pandemia sobre la economía de las empresas, logramos, gracias a la excelente estrategia de ventas de nuestro departamento de comercialización, la participación de muchas de las empresas tradicionales y algunas de nuevo ingreso que junto al acuerdo realizado con el Banco de Reservas con la venta de la publicidad pagada por adelantada y de la implementación de las medidas recomendadas por el equipo de finanzas, logramos los recursos necesarios para afrontar la temporada de béisbol 2020-21 y poder terminar financieramente sólidos, con lo que aseguramos los recursos económicos necesarios para el inicio de esta próxima temporada 2021-22 que estoy seguro debe ser exitosa desde el punto de vista comercial y deportivo. Dejo iniciados los trabajos de remodelación del Clubhouse con recursos propios, algo que era prioritario realizar para la comodidad de nuestros jugadores pues el anterior estaba pequeño y obsoleto. Ahora tendremos un Clubhouse de grandes ligas para orgullo de los fanáticos del Licei. Le entrego un Licei a mis compañeros totalmente saneados, organizados sus diferentes departamentos, cada uno con su gerente, que sólo le reportan al Presidente mensualmente, con lo cual hay mayores controles de los gastos y de los ingresos. Fueron dos años duros, de mucho trabajo, acompañados de alegrías y también de frustraciones. Pero eso es lo que es la vida. Me siento honrado de haber servido al Licei en este tiempo y muy orgulloso de que mi foto ahora estará con la de mi padre en el Salón de Pasados Presidentes. Sé que mis compañeros que hoy asumen esta gran responsabilidad seguirán mejorando lo que ya se inició, con lo que nuestro Club seguirá creciendo cada vez más. El Licei podrá continuar contando conmigo siempre que lo necesite. Me considero un soldado de este equipo, por eso digo que soy de sangre azul. Me despido con alegría y deseando la mejor de las gestiones a mis compañeros y que podamos conseguir la deseada Corona 23. Buenas noches. El Liceo es una organización estructuralmente hablando, corporativamente hablando, gerencial. Está en la Asamblea, nosotros no nos reunimos en la Asamblea, que estamos hoy celebrando aquí el Consejo Directivo, que se está nombrando hoy aquí los departamentos gerenciales y los directores. Dentro de ese grupo yo podría resaltar tres de mayor importancia, que es el Consejo Directivo, el Departamento de Operaciones de Beigüed y el Dogado, el Burjado, donde están los pedoteros. En la Junta Directiva, su labor principal es gestionar los fondos y los recursos necesarios para entregarlos al Departamento de Operaciones de Beigüed para que estos puedan conformar el mejor equipo posible y ponerlo dentro del terreno de reloj. Para entregarse, para que salga a ganar ganar ganar. Si uno de esos endabones no funciona, pues no tendremos resultado. Por eso digo yo que siempre al final del torneo, cuando el presidente levanta la copa y dice yo, creo que está cometiendo un grave error, como debería decir nosotros. Esto es un gran equipo y sin ninguno de sus elaboros no podrá ganar. Lo dejé de último, pero no porque son mejores importados. Y son los fanáticos. Y aquí quiero yo hacer un llamado a que acudan masivamente, independientemente de cómo vaya a celebrarse el torneo en términos de asistencia, que desde donde estén, que nos apoyen, porque los peloteros sin su energía no pueden desarrollarse en el terreno de reloj, que no deben desarrollarse. Son sumamente importantes. Y aprovecho para hacerle otro llamado y decirle que acudan masivamente a vacunarse. Si todos estuviéramos vacunados, no estaríamos hoy pensando en cuáles son los porcentajes de fanáticos que vamos a poder traer al Estado. Nosotros, la próxima semana, con Dios delante, pondremos nuestro centro de vacunación aquí en el estadio y lo hemos hecho en un entorno familiar para que nuestros fanáticos aprovechen y vengan a vacunarse. Y es la única manera de nosotros decirle que nos vemos en octubre a cantar todos juntos y ser campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!